Con el final del mes de julio llegó también el final de la primera parte de las actuaciones en directo del programa La Cultura al Fresco, organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Osuna y la colaboración de la Diputación Provincial de Sevilla a través del Plan Contigo. La música era la protagonista en el corral de la Casa de la Cultura acogiendo el concierto de la cantante Adriana Rogán, que nos presentaba su trabajo musical Serendipia, acompañada al piano de Alejandro Cruz. Al día siguiente el propio Alejandro Cruz volvía a subirse al escenario del corral de la Casa de la Cultura para el encuentro Voces de Osuna, que en esta onceava edición contó con la participación de Noelia Heredia, Estela Cádiz, Juan Ramón Torres, Casandra Ortega, Lidia Fernández, Moisés Franco y María Hidalgo. Por último fue el turno de José Ruiz, quien en esta ocasión nos traía un concierto homenaje al cantante Alejandro Sán con un amplio repertorio de sus mejores canciones que hicieron participar de manera muy activa al público. El cine tomará el relevo de la cultura al fresco con una amplia y variada cartelera de películas de diversos géneros que podrán verse en el corral de la Casa de la Cultura en siete proyecciones distintas, teniendo lugar dos más en el puerto de la Encina. La cultura al fresco volverá a traer actuaciones en directo a partir del 17 de agosto con nueve espectáculos más en los que destacará sobremanera la presencia de nuestros artistas locales.